Hola, en este vídeo os voy a explicar cómo actualizar la ROM CyanogenMod 7.2 oficial para nuestro Samsung Galaxy Aze. Bueno, hace un tiempo hice un vídeo en mi canal en el cual analizaba esta ROM para nuestro equipo, os dejo el link aquí en la descripción por si no lo habéis visto, y os comenté que esta ROM se actualizaba cada domingo, y os dije que subiría un vídeo en el cual explicaría cómo actualizar esta ROM y no perder ninguna aplicación, ni ningún dato, ni nada por el estilo, así que bueno, vamos a ello. Lo primero de todo, tenéis que descargar la versión más reciente de esta ROM. El link para ir a la página está aquí en la descripción también, y bueno, ahí únicamente vais, comprobáis la última versión, que va a ser siempre la que esté más arriba, y le dais a descargar, después pegáis el archivo .zip en la raíz de vuestra tarjeta microSD, y comenzamos. Primero de todo, yo os voy a mostrar la versión que tengo instalada, que como podéis ver, es la del 21 del 10, se actualiza cada domingo. Bueno, os voy a mostrar que yo tenía la del 21 del 10 instalada, y luego sacaron una posterior, el 28, así que vamos a instalar esta. Como veis, tengo aquí un montón de aplicaciones, y este método sirve para que no se borre ninguna aplicación, ni ninguna configuración del Wi-Fi, ni nada de nada. Bueno, el primer paso de todo es mantener presionado el botón de apagado, y vamos a reiniciar el teléfono en modo Recovery. Una vez que se haya encendido en modo Recovery, tenemos que tener instalado el Clockwork Mod Recovery 5, que es la última versión disponible para nuestro teléfono. Aquí tendremos que hacer dos wipes, tendremos que irnos a la cuarta opción de Wipe Cache Partition, bajamos hasta donde dice Yes, Después nos vamos a Advanced, le damos y a Wipe Dalvik Cache, la segunda opción. Bajamos a donde dice Yes, y ¿por qué hacemos estos dos wipes y no formateamos la data? Pues no hacemos esto para que al formatear la caché no haya ningún tipo de error, ni ningún cierre forzado, ni nada por el estilo, Pero al no formatear los datos, no perdemos ninguna aplicación, ni nada de nada, por tanto, vamos a proceder a instalar la actualización. Para ello nos vamos a Install Zip from SD Card, como si de una ROM normal y corriente se tratase, nada de ir a Apply Update from SD Card, Después elegimos Choose Zip, la primera opción, y aquí nos vamos a ir al archivo más reciente, que es el del 28. Le damos, bajamos hasta donde dice Yes, y ahora esperamos a que se instale nuestra ROM. Una vez instalada nuestra ROM, estamos listos para ir hacia atrás, pulsar sobre la primera opción que dice Reboot System Now, y comprobar si el proceso ha salido a la perfección. Ahora deberemos de esperar aproximadamente unos dos minutos a que el teléfono se reinicie. Bien, una vez encendido el teléfono, nos pedirá el código PIN, lo introducimos, esperamos a que cargue la tarjeta SD, y listo, vamos a ir a los ajustes, a comprobar que versión de la ROM tenemos. Nos vamos a acerca del teléfono, y bueno, a pesar de que la versión de compilación ponga que ha sido del sábado 27, pues la versión del mod, como podréis comprobar, pone que es la 28 del 10, por tanto, así hemos actualizado correctamente nuestra ROM, y como podéis ver, todas las aplicaciones se mantienen intactas y no cambia nada. Como podéis ver, incluso tenemos el mismo fondo de pantalla. Por tanto, eso ha sido todo en este vídeo, espero que os haya sido de utilidad, y no olvidéis darle a like, podéis suscribiros ahí en la parte de arriba, y os invito a que me dejéis aquí abajo un comentario con cualquier duda, y yo encantado os la responderé. Gracias por ver este vídeo, ¡hasta otra!